Van a presentar pedido de informe por la obra del puente, ustedes señalan que no hay información al respecto de esta obra que ya ha comenzado. Sí, nosotros estamos trabajando que para esta sesión que viene vamos a hacer un pedido de informe para hacernos de esto, de saber los plazos de la ejecución de obra, los importes, si está a través de una licitación, si es quiénes son los proveedores, si hay alguna parte que se hace por administración y esto tiene que ver más que nada para después saber que no nos pase como nos pasó varias veces con la rotonda, que se tuvo que hacer tres o cuatro veces, no sabíamos si se cubría la garantía, no se cubría, bueno nosotros vamos a solicitar un pedido de informe para poder hacernos de toda esa documentación. La obra ya ha comenzado, ya hace una semana, más o menos 10 días, ustedes no han tenido prácticamente nada de información, ni qué empresa está, ni cuál es el monto, cuál es el plazo de obra, Sí, no, en lo personal no tuvimos acceso a esa información, lo vamos a estar, como te decía, lo vamos a hacer a través del canal institucional, que es a través de un pedido de informe que salga en la sesión, vamos a ver si nos acompañan nuestros pares, entendiendo que es información que tenemos que tener todos para laburar, pero básicamente con esta premisa de decir quién la tiene que hacer, en qué plazo, si se están cumpliendo todos los tiempos, los importes, tema de garantías, digo, no nos puede pasar lo que nos pasó tantas veces antes con la rotonda, digo, esto nosotros tenemos que cuidar el recurso del vecino y tenemos que hacer este pedido de información para llevar tranquilidad a cada uno de los vecinos, que los recursos del municipio se están utilizando y en la forma adecuada y que hay un consejo deliberante que está controlando. ¿Es obligación por parte del Ejecutivo a dar esta información? No, digo, tiene la obligación de la transparencia en la publicación de los actos de gobierno a través de boletín y demás, en términos estrictamente del consejo deliberante no nos tienen que acercar el expediente, por decirlo de alguna forma, pero sí yo creo que todo acto de transparencia, de aportar claridad, no solamente para el consejo deliberante, que es el órgano de control político, sino para toda la comunidad, es como un volver a mancomunar a la sociedad con la dirigencia política, que se vean que se hacen las cosas bien, de forma clara, transparente, digo, y es un gran aporte para todos. Entonces, entendemos que si hay dudas en la comunidad de una obra que es necesaria, que es importante, que es fundamental para la transitabilidad de nuestro puente, digo, si hay vecinos que tienen dudas, que nosotros se la podamos aclarar o mostrar que las cosas se están haciendo bien, que se están cumpliendo con todos los pasos necesarios, que se está cuidando el mango del vecino, bueno, es lo que tenemos que hacer. Usted señalaba, bueno, la publicación de los actos públicos, bueno, para que lo pueda ver cualquier vecino, o ustedes en su defecto, en lo que respecta a esta obra, ¿lo vieron publicado en algún lado? Todavía no estamos en plazos de los vencimientos que tiene que sacar el boletín oficial. Es probable y entendemos que van a salir, pero digo, ante la inquietud de la sociedad tendría que ser mucho más rápido. Estamos trabajando en un proyecto también que tiene que ver con la velocidad del boletín oficial, un proyecto que presentamos ya para la sesión anterior, que tiene estado parlamentario, que ya lo hemos discutido en la comisión anterior. Digo, la velocidad y la transparencia es algo que le tenemos que, tiene que estar al alcance del vecino todos los días. No solamente de nosotros, que es nuestro laburo controlar, sino también al alcance del vecino.